Bienvenidos todos y todas a este evento titulado el día después de mañana posconflicto en Colombia en perspectiva internacional. Mi nombre es Angélica Redberg y dirijo el programa de investigación sobre conflicto armado y construcción de paz del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y tengo el gusto de darles la bienvenida hoy. Quiero en primer lugar agradecer la confianza del International Crisis Group al contactarnos para aprovechar la visita de su presidente a Colombia y realizar este evento aquí en este recinto uniandino. Para la Universidad de los Andes es muy importante adelantar esta reflexión en este momento histórico que vivimos. La universidad hace muchos años lleva adelantando investigaciones en múltiples disciplinas sobre este tema que hay que abordar en diferentes ángulos y es un gran gusto para mí compartir con ustedes el hecho de que estamos desarrollando una propuesta para una maestría en construcción de paz en la Universidad de los Andes con ese enfoque interdisciplinario que considero es una de las ventajas del trabajo uniandino. Aquí nos entendemos entre economistas, abogados, arquitectos, politólogos, antropólogos, psicólogos, literatos, no, expertos en literatura y demás, digamos, disciplinas y saberes y creo que esa es una de las grandes ventajas que ponemos al servicio de este importante diálogo que hay que desarrollar en el país. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Jean-Marie Guenot que nos acompaña hoy en este evento. Él preside el Crisis Group y tengo el gusto también, digamos, de presentárselos muy brevemente. El doctor Jean-Marie Guenot fue hasta su nombramiento como presidente del Crisis Group, profesor de la Universidad de Colombia donde dirigió el Centro Internacional de Resolución de Conflictos y es también fellow del Brookings Institution. En el 2012 fue nombrado, enviado especial de Naciones Unidas y de la Liga Árabe para Siria. Dejó ese cargo para dirigir la comisión nombrada por el presidente francés François Hollande para revisar las estrategias francesas de defensa y seguridad nacional. Entre el 2000 y el 2008 fue secretario adjunto de Naciones Unidas para operaciones de mantenimiento de paz. Ha sido también diplomático francés. Fue también director del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional entre el 98 y el 2000 y ha sido director de un equipo de planeación francés y embajador ante la Unión Europea. Ha sido activo en diferentes juntas incluyendo obviamente la junta directiva del International Crisis Group, que es la institución que actualmente lidera y también ha sido miembro de la junta del Centro para el Diálogo Humanitario. Es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Nos acompañan también en la mesa varias colegas que hemos trabajado este tema. En primer lugar, Sandra Borda, directora del Centro de Estudios Internacionales y profesora también del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Está María Emma Wills, quien es asesora del Centro de Memoria Histórica y autora de uno de los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. También una colega a quien extrañamos mucho en los Andes. Por último, estoy yo, que he trabajado este tema durante varios años. Cada uno de nosotros presentará tanto reacciones a la charla que nos ofrecerá el señor Guenó, como también algunas reflexiones propias sobre temas que trabajamos en este campo. Como les dije, es un gusto darles la bienvenida. Quiero recordarles dos cosas. En primer lugar, ya lo dije, si requieren traducción, afuera hay aparatos y también afuera hay disponibles varias publicaciones gratuitas que nos ofrecen instituciones involucradas en el evento hoy. Empezando, y me da pena admitirlo, con una publicación en la casa, que es el Sextante. Es una revista de la Facultad de Ciencias Sociales que en esta edición, no siempre, pero en esta edición recoge trabajos sobre temas de conflicto y paz que se han trabajado en la Universidad de los Andes y realmente es un motivo de gran orgullo poder compartir eso con ustedes. También está ahí el informe Basta Ya, que produjo la Comisión de Memoria Histórica y que es uno de los documentos, digamos, emblemáticos para hacer cuentas de lo que ha sido el impacto de la guerra en este país. Y hay dos informes muy importantes, uno de los cuales le da nombre a la charla hoy, que es, que son ambos del Crisis Group sobre, uno es sobre posconflicto en Colombia el día después y el otro es sobre narcotráfico. Quiero terminar con el agradecimiento más importante, insisto de nuevo, la confianza del Crisis Group, en especial el señor Javier Cirliza, quien es el director para Crisis Group para Colombia en la región andina y quien va a servir hoy como moderador en esta mesa. Gracias de verdad por acompañarnos y bienvenidos. Javier. Hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecer a nombre de International Crisis Group a la Universidad de los Andes por albergar este conversatorio. Desde el primer momento que hablé con Angélica Redberg coincidimos en lo interesante que sería juntar un grupo de académicos de la universidad con Jean-Marie Guéheno, nuestro presidente, presidente de International Crisis Group, que está esta semana en un conjunto de reuniones para informarse del proceso de paz en Colombia y también en procura de presentar nuestras propias recomendaciones que tienen que ver con varios de los temas de la agenda. Como lo explicará con mayor precisión Jean-Marie, nuestro trabajo en Colombia está fundamentalmente dirigido a respaldar y apoyar con las críticas que sean necesarias un proceso de paz que sin duda uno de los más ambiciosos, no solamente que Colombia ha emprendido, sino probablemente que el mundo ha emprendido. Y simplemente quiero, antes de dar la palabra a Jean-Marie, mencionar que este informe que ustedes tienen a la mano el día después de mañana, las FARC y el fin del conflicto en Colombia, es parte de una secuencia que tiene como antecedentes varios otros que están a su disposición en la página web de International Crisis Group, el penúltimo sobre justicia transicional y otros vinculados, por ejemplo, a los retos de involucrar al ELN en las negociaciones de paz, entre otros temas. Sin más preámbulo, entonces quisiera darle la palabra a Jean-Marie, quien nos hará una presentación por aproximadamente 40 minutos y luego las tres panelistas harán una intervención dentro del plazo de mínimo 10, máximo 15 minutos para tener un espacio al final para sus preguntas y sus comentarios. Jean-Marie. Quiero disculparme por no presentar mi discurso en español, pero entiendo español mejor que lo puedo hablar. Me faltan las palabras cuando hablo español, así que es mejor para ustedes que mi presentación sea en inglés. Apologies. And thank you to your center and to the University of the Andes for welcoming me here today. I'm very honored to speak here. This is one of the great academic centers of Latin America. And from my own experience, having been both on the operational side of things and on the academic side at Columbia University, as you told the audience a few moments ago, I have a great appreciation for the contribution that can be made to the pursuit of peace by academic institution. The kind of sound and wise knowledge and analysis is often badly needed in fraud and tense negotiations. So it's very important to have that perspective. The organization I am now leading, the International Crisis Group, has a very simple and straightforward goal. We want to save lives by persuading policymakers to calm conflicts before they boil over into war. And if war is present, we develop policy advice that draws on fine-grained, field-based analysis to help bring the killing to an end. And when peace and conflict resolution opportunities appear, then we firmly support them and we try through an analysis, through our reports, like the one we just issued on Columbia the day after. We try to help that process. And certainly, Columbia is in that respect a candidate for our work. We have been present in your country since 2001. And we publish reports, we conduct advocacy with the hope that this will be our modest contribution to ending decades of violent conflict. Crisis group analysts work in or nearby some 40 countries around the world, or places which could be hit by war. Our methodology is that we meet with all parties, from presidents to rebel commanders, from business and religious leaders to women and children affected by war. We engage not only in the countries themselves, but also with regional organizations. For example, the Union of South American States, influential regional states, and the UN Security Council. Now, when I look at the world today, certainly with a few notable exceptions, it's not a happy picture. We see deadly conflict, which had gone down after the end of the Cold War, up again. And there are wars now in areas of high geostrategic value. For instance, in Ukraine, which may redefine relations between Russia, Europe, and the United States. We see war in the Middle East spreading. We see war in Africa, where South Sudan, whose independence just four years ago appeared as an achievement, and has now descended into a civil war that is fueled by some actually of the same regional actors who are tasked with overseeing the peace process. Some parts of the world now appear chronically unstable. We see armed groups that espouse radical ideologies above criminal motives, that are proliferating and fragmenting and extending their presence across much of the Middle East and Africa. And even strong states in East Asia, and I was in East Asia just last week, have their own tensions. We have seen the tensions on maritime conflicts, for instance, between China and Southeast Asian countries, or between China and Japan. In Latin America, we are increasingly worried by the polarization, the growing polarization in neighboring Venezuela, which seems to replace agreement and good politics. In Latin America, we are also present in Mexico and Guatemala, where we look at the threats posed by transnational crimes and criminal violence, and the challenge both present to democracy, the rule of law, and fundamental rights. So, in that context, Colombia is in many respects an exception. Indeed, I frequently cited Colombia as one of the few examples where the good news of conflict settlement appears within reach. Indeed, the origins of the conflict lie deep in your history, and it has many of the characteristics of the disorders of the 21st century, including its exacerbation by the drugs and other illegal resources, the presence of multiple armed groups, and high level, very high level of displacement. But its political roots suggest that a negotiated outcome is possible. If, as we all hope, Colombians find the path for their differences to be addressed by peaceful and democratic means, and the state extends its civilian presence across the territory for the first time in Colombia's history, then the outcome will be one from which all Colombians and their international friends and partners will benefit. So, in my remarks today, I would like to take this opportunity to look ahead towards post-conflict Colombia, the day after tomorrow, as the report recently issued puts it. And although I approach the details of Colombia with the humility of an outsider, I don't claim great expertise on your country, I bring my contribution which is based on my own experience of post-conflict management and resolution. Let me first start with the reasons why I think there is ground for cautious optimism. Viewed in comparative terms, there are indeed several reasons. And first and foremost, Colombia, unlike many of the countries with which I've been involved as head of peacekeeping, is a middle-income country, well-resourced with rich and human capacities and physical resources. And Colombians have agreed the terms of the peace process and will implement the agreements reached between Colombians in Havana. So, there is a first important foundation. Second, I think the process is grounded in a healthy measure of realism. President Santos has recognized the armed conflict for what it is, which is not always the case in many conflict situations. His government has accepted that the guerrillas cannot be defeated by military means, whilst the FARC have acknowledged that military victory will not be possible. There is every indication that the decision of the FARC is firm, and the progress of negotiations, including a series of unilateral ceasefires, has confirmed that it has a hierarchical and cohesive structure with solid command and control. Again, a characteristic that in many situations you don't see. Third, the design of the process reflects lessons learned from past experience in Colombia and other peace processes. The negotiating agenda itself is clearly defined, and the talks include mechanisms for the participation of civil society, the inclusion of victims. In that respect, the visits of a wide variety of victims to Havana in the fall of 2014 was quite significant. It has consideration of gender, a subject of particular importance, given the high number of women amongst combatants and victims. And the process counts with a solid international architecture. The roles of Cuba and Norway as guarantors, and Chile and Venezuela as accompanying states. They all have been exemplary. And there is broad support from the region and the wider international community. And here I would like to draw attention to the critical importance of this regional support. A moment ago I mentioned how in South Sudan the region actually often makes the conflict more difficult to resolve than easier. And certainly one could say the same of Libya, one could say the same of course of Syria. So having a regional environment that pushes for peace rather than feeds the conflict is a very important dimension. Lastly, the progress already made is in itself encouraging, even if it is slower than many would have liked. Partial agreements were reached on the first three substantive items of the agenda, that is rural development, political participation, and drugs. And in the visits of the victims and work of the historical commission, there has been, in my view, evidence of a serious attempt to grapple with the difficult issue of the past. Since the talks resume after the kidnapping of General Al-Fate late last year, there has been recognition of the value of de-escalation, and a number of measures taken to build confidence in the process. The FARC's unilateral ceasefire has held, and it has made an important, if not fully satisfactory, commitment to end the recruitment of child soldiers. The government has declared itself willing to begin negotiation of a bilateral ceasefire. And there are reports of serious work taking place in Havana to advance discussion of the difficult issues that still remain. That is, transitional justice and the end of the conflict. So there are serious reasons to be optimistic and confident. But I wouldn't want to sound Panglossian. Making peace is always difficult. And in many respects, the challenges in Colombia are particularly daunting. There is first a long duration and degradation of the conflict, and the size and geographic diversity of your country, which are indeed complicating factors to the conflict resolution. The exceptionally high level of victims and displacement, the contamination of the conflict by drug trafficking and paramilitaries and other criminal actors, all point to a culture of endemic violence. A history of frustrated processes, notably including the assassination of members of the Patriotic Union, which undermined an earlier attempt at political integration by the FARC. And the controversial process with the paramilitaries contribute to a very high level of distrust between the parties. And although things on that front appear to be advancing slowly, we do still not have a clear sense of whether the ELN will join this process. So all these factors certainly suggest that the risk of recurrence of violence in the post-agreement period is indeed very real. Meanwhile, as all of you know better than I do, the peace process has powerful detractors, and the timetable for the government is quite tight. The issues on the negotiating table now, including the judicial aspects of traditional justice, and the complicated question of the harlas armas leaving behind weapons, as the agenda calls it, are of existential importance for armed actors on both sides. The FARC has been fighting the Colombian state with its weapons in its hands for now more than half a century. Generations of the Colombian military have defined themselves even, and in particular as the institution has grown in size and power, in terms that reflect the war with the FARC. And so it's not difficult to understand that each may suffer a sense of uncertainty, if I may say vertigo, even fear, as they look towards an uncertain future at the conflict's end. Finally, despite the relatively narrow agenda of the Havana negotiations, the expectations held out for what the High Commissioner for Peace has termed a territorial peace are very high. The ambition is commendable in many respects, but it also brings with it a risk, especially given the contested legitimacy of both the FARC and the government, and in many of the areas of the country most affected by conflict of disappointment, a real risk of disappointment. And these factors place particular importance on the need to prepare now, not tomorrow, but really now, for the day after. And in doing so, draw from what can be learned from international experience. And so now, I would want to address, having looked at the bright side, having looked at the particular risks and challenges, I would want to address the day after, and how can one prepare for it. It is actually quite encouraging to hear, as I have in my meetings here in Bogota, that there is an acute realization within the Colombian government, and amongst its international partners, of the need to begin preparing early for implementation. And, of course, there is an inevitable tension between the political timetable of the early post-conflict period and the long-term perspective of a successful implementation strategy. When a peace agreement has been concluded, there is always a dramatic rise in expectations. People expect quick peace dividends, and political leaders are under pressure to deliver rapidly. The roadmap or timetable that has emerged from these particular negotiations will be an important factor in the success or failure of the peace process. It shapes expectations, which are often further amplified by the presence of the international community, and the promises of interested donor countries. And, frankly, they may sometimes set an unimplementable timetable. I can just think, for instance, of what happened in the Philippines last year, where a major peace agreement was reached after also a very long war in the Bancs Amoros Front. It is when this timetable now is not being fulfilled. The Philippines are behind their timetable already. And we have to hope that it will not create problems for its implementation. So I think as the negotiation goes ahead and defines the timetable, it will have to factor in that important dose of realism. Because a failure to deliver on expectations, for example, the hopes that a peace agreement will end all kinds of violence, can quickly fuel resentment and lack of social support for its implementation. This happened in Guatemala, when the constitutional reforms that were supposed to consolidate the 1996 agreements were rejected in a referendum in 1999. And some regions in Guatemala are currently suffering higher levels of violence than in the last years of the Civil War. This experience suggests the very great importance of a concerted effort to sustain public confidence in a peace process. Implementation of a peace process is always slower than is hoped and beset by problems along the way, even when things are going relatively well. However, a partial answer to the problem is to inject, if possible, realistic constraints in what is committed to in the negotiations, as well as adequate mechanisms for the monitoring of the agreement's reach and the resolution of the disputes and differences that will inevitably arise along the way. For all those committed to the peace efforts, it is critical to manage the short-term horizon for an obvious reason. If there is no short-term, there will be no long-term. In the case of Colombia, it will be important to maintain a distinction between what is negotiated with the FARC and hopefully with the ELN in Havana and broader issues of reform to be discussed and agreed with a broader range of political forces in Colombia once the end of the armed conflict has been achieved. And, of course, the end of the armed conflict will make it much less difficult to address the broader agenda of reforms, but the two are not the same. In any peace process, the parties will want to decide on the roles to be played by international actors. International engagement can take several forms, the provision of technical expertise and financial resource, direct participation within the monitoring or verification mission, as well as political support that can help build confidence in the process, both nationally and internationally. Early consultations can help ensure that agreements entered into are consistent with international standards and that international involvement is both timely and effective. I can understand that there is here considerable nervousness about the involvement of the international community in the implementation of Colombia's peace agreements. On this, let me say, based on my own personal experience, two things. First, it is up to the parties to determine the extent and terms of international involvement in a peace process that is quite clearly and will and must remain Colombian-owned and led. Second, there is nonetheless ample scope for defining international roles in addition to the provision of assistance for costly elements of the peace process, such as reintegration, that could prove helpful to the process. There are moments in any peace process when only an external actor may be considered sufficiently independent and impartial to retain the trust of the parties emerging from conflict and a skeptical and sometimes fearful population. Drawing on experience from other conflict situation, Crisis Group has recommended the establishment of a joint committee to oversee implementation of the peace agreements as a whole. For example, if the parties so wish, trusted third parties, international and domestic, could play helpful roles and participate as guarantors and mediators. Peace processes in which implementation structures have not been established have generally faltered during implementation. One example of this problem is Nepal, where the robust mechanisms put in place for monitoring the military aspects of the accord were in contrast with the absence of oversight of some of the other elements of the comprehensive peace agreements of 2006. And so one part was going well, while the others were attended with problems, and then that resulted from that. A more urgent need, however, is likely to be for the involvement of international actors in a monitoring and verification mission to oversee the ceasefire, the decommissioning of weapons, and the demobilization of former combatants. This will not mean deploying blue helmets, and here Nepal is a more positive reference. In Nepal, there were fewer than 300 unarmed observers, but they helped maintain a ceasefire between armies of thousands and tens of thousands. And some military personnel will still be needed, and some military personnel will still be needed, given the task at hand, but the mission in Colombia should be civilian-led. Whatever the institutional arrangement for such a mission, it should have clear and credible political leadership. It would need sufficient autonomy to generate leverage with the parties, and credibility amongst the population at large, as well as a capacity to respond with flexibility to the changing demands upon it. Critically, preparation should be put in place for the mission to hit the ground running. And I speak there from a long experience of slow UN deployments to advise that there is no way to undermine a peace agreement more rapidly than by introducing unnecessary delays in the third-party mechanisms that have been designed to help it move forward. It's not a good situation when you have to wait months and months for the supporting mechanism to be put in place, and you can't put them in place just from one day to the next. Next, there is no single model for a successful ceasefire monitoring architecture. Its design should be determined by its intended purpose and the context within which it will operate. However, an effective monitoring mechanism must be impartial, independent, and credible. Its responsibility is defined in a clear mandate. The access required to fulfill it freely provided by the conflict parties, and the adequate personnel, equipment, and financing ensured. If you don't have that, then the monitors can't do their job, and the whole mechanism is in jeopardy. Involving experts in the negotiation and planning of a monitoring mechanism can, therefore, help parties draw on best practices acquired in other situations. The most comprehensive monitoring mechanisms have contributed to keeping the overall peace process on track in three different ways. First, verifying compliance, two, controlling the scale and impact of possible violations and incidents and preventing their escalation, including through the resolution of disputes. And three, building confidence by requiring the parties to work together in some kind of joint military or monitoring commission. This is essential because you need the parties to work together at the same time you need a third party so that when they have a difference, there is a way to get out of the lockjam of that difference. A critical element in the implementation of any peace process is the balance between the technical and the political. Parties reach peace agreements because they have separately reached the political decision to do so, and political will. And the trust that will grow from recognition by each party of the others will, to stay the course, will be required to make them work. In other words, if you don't have the political will behind all the technicality of the agreement, you can add technical provisions and more and more technical provisions. That will not do the trick. But when it comes to the technical aspects of peace implementation, and here I'm thinking specifically of ceasefires and weapons management, the devil is indeed in the details. Close attention paid to technical details related to issues such as the separation of forces, the way weapons are stored and monitored, the code of conduct during the negotiation of a ceasefire. All that is essential. And these issues should be clearly and mutually understood, as any ambiguity will give rise to problems later on. Difficult political calculations are also necessary when it comes to the reintegration of former combatants, an issue of which Colombia, of course, has ample experience. In this area, the hard truth is that the long-term success of a peace process may depend on the political health and viability of the weaker party. In order to facilitate the transition of the FARC to political life and minimize the risks of its fragmentation into criminality, Crisis Group has therefore recommended a collective reintegration scheme for the FARC, with the possibility for FARC members who want to opt out the possibility of participating in an individual reintegration program. If the FARC is able to meet strict standards of financial transparency, accountability, and internal democracy, we would also recommend that FARC has core responsibility for running the reintegration program. Of course, that requires a number of conditions to be met, as I have just said. Reconciliation and transitional justice also have implications, important implications, for a post-conflict strategy. Issues of property and land ownership are often closely related to the history of the conflict, which, as in Colombia, may have been partly triggered by such issues, and will often have been amplified by years of violence. Ignoring them will seriously hamper development, as uncertainty on ownership prevents returns of IDPs, the revitalization of agriculture, and may hinder new investments. Two situations as different, actually, as Kosovo and Timor-Leste are a good illustration of the great obstacle that uncertainty on ownership rights can create for development and investment. And here, I would like to draw attention to the critical issue of demining, which, as has been seen in conflict situations as varied as Cambodia, Afghanistan, or South Sudan, can be a critical tool for peacebuilding, as well as a humanitarian necessity. In the case of Colombia, it will be important to ensure that transitional justice mechanisms are compatible with reintegration incentives for rank and file members of the FARC, while providing accountability for serious international crimes. Wherever possible, reintegration and transitional justice should help local reconciliation by generating benefit for communities. Transitional justice measures should help to build a credible narrative of the conflict, providing ample opportunities for victims to ventilate their grievances. Justice should not be an insurmountable obstacle for peace. It can be met through a wide array of measures. And criminal justice is but one amongst them, to be reserved for the most serious crimes and those most responsible for them. And I know that this balance between the formal judiciary mechanisms and the mechanism of a Truth and Reconciliation Commission, I mean, that balance is one of the hardest issues to address in practical terms. Finally, I would caution that the structural issue of what I would call the orchestration of the international effort in support of peace cannot be ignored. It has two main aspects. On the one hand, the interaction between the international community and the host country. And on the other hand, the overall coherence of the political, military, humanitarian, and development strategy. Too often, each of these fundamental building blocks of a strategy is seen in isolation. And there are indeed many cases of overlapping mandates and therefore wasted time and resources in the international experience of post-conflict peacebuilding. Having some kind of coherent plan led by the Colombian government will be essential to avoid that. I'd like to conclude my remarks today with two suggestions. The first is to encourage both the government and the FARC to take further steps toward the de-escalation of the conflict. Beyond the obvious reasons for de-escalation, after a long and bloody conflict, there are lives that can be saved and new displacements avoided by conflict de-escalation. As negotiations toward a bilateral ceasefire advance, the winding down of offensive activities, of introduction of new confidence-building measures, and I mention de-mining in that respect, can help bring a measure of reassurance to both sides that the other is serious in its effort to move toward peace. And this, in turn, will encourage Colombians more broadly to believe that the long night of conflict is coming to an end. It's about creating a positive momentum step by step. My other suggestion is very simple. To the Colombian parties and the broad range of actors in Colombian society, obviously included the committed academic community, but also the international partners, I would say, get ready. It is never too soon to begin preparing for peace or gathering the resources that will be needed to support it. For our own part, you can be assured that Crisis Group, through its field analyst publications and engagement with Colombians and Colombian partners, is ready to play its part. We are honored to be with you today, and I look forward to accompanying you in the months and years ahead at this critical junction in Colombia's history. Thank you. Muchas gracias, Yanmarí, por esta presentación que nos servirá de introducción al debate. Yo quisiera a continuación darle la palabra a nuestras tres distinguidas panelistas y me permito a cada una de ellas, de acuerdo al tema elegido, hacerles una pregunta. Obviamente ellas son totalmente líderes de desarrollar su presentación, como lo estimen pertinente, pero a partir de la presentación de Yanmarí y en particular en conexión a los retos que enfrentará el proceso de paz en los próximos meses, este año, del 2015, yo quisiera hacer esas preguntas y empiezo, empezamos por Sandra Borda, la directora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Sandra, la pregunta evidente allí es cómo se va a configurar la presencia internacional en el posconflicto en Colombia, siendo que en este país se vive una curiosa paradoja que no se ha visto en otros países. Es un país que ha tenido y tiene una presencia internacional muy fuerte, monitores de derechos humanos, la presencia de cada una de las agencias de Naciones Unidas, la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA, las embajadas más grandes de América Latina, muchos países están aquí y sin embargo es un país que resiste mucho que esa presencia internacional se traduzca en una participación, digamos, política en el proceso de paz. Eso es un proceso colombiano, para colombianos, desde colombianos. Y entonces esa paradoja va a ser compleja. Entonces, la pregunta que te dejo, Sandra, ¿cómo se configurará la presencia internacional en el posconflicto? No, pero no se vale esa pregunta, está muy difícil. No, no vengo preparada para eso, pero creo que, digamos, hay unos puntos que quiero hacer que definitivamente por lo menos van a dar luces acerca de lo complicado, de la complicada que es la tarea que se viene en materia del papel de la comunidad internacional hacia adelante. Y quiero empezar por agradecer primero en la invitación al International Crisis Group, a Angélica y con Paz, por haber hecho que el Centro de Estudios Internacionales y particularmente yo como su directora estuviera presente en esta discusión. Yo, digamos, a lo que me he dedicado desde hace ya bastante tiempo es a mirar con un poco de cuidado cuáles han sido las características de la participación de la comunidad internacional tanto en escenarios de guerra como en escenarios de paz. Y eventualmente, pues, me sigue llamando muchísimo la atención el papel que está asumiendo la comunidad internacional en esta ocasión, aunque tengo la impresión, todos los días tenemos noticias nuevas, tengo la impresión de que esto es una cosa que continúa o que está en proceso de constante moldeamiento y cada vez resulta mucho más difícil, digamos, tratar de predecir cuál va a ser como la forma última y final que va a adoptar la participación de la comunidad internacional en esto. Pero el ejercicio que sí se puede hacer, como decía inicialmente, es tratar de por lo menos ubicar o identificar los lugares que siento yo son los más difíciles y los más polémicos en lo que tiene que ver con el tema de la participación de la comunidad internacional. Y esto no es una pregunta de pequeñas proporciones porque tal como lo acabas de sugerir, este proceso de paz empezó con una declaración del presidente clarísima diciendo que se trataba de un proceso de paz de colombianos y para colombianos. Y la declaración estaba destinada justamente a tratar de transmitir el mensaje de que la participación de la comunidad internacional en estas negociaciones no iba a ser ni siquiera parecida a lo que había sido durante el proceso de paz en el Caguán y que al contrario, lo que íbamos a observar era una suerte de lo que yo he denominado en alguna otra parte un proceso de internacionalización contenido del proceso de paz. Es decir, una cosa muy limitada, muy definida por las partes negociantes y en donde la premisa de que entre más actores internacionales mejor definitivamente no iba a aplicar. Y lo que hemos estado observando hasta tal vez la última noticia la semana pasada de la participación del enviado especial de Estados Unidos en el proceso de paz es que esa suerte de declaración inicial del presidente Santos ha cambiado y ha cambiado trascendentalmente. Con la noticia de la llegada de Aronson como enviado especial del gobierno Obama al proceso de paz, también se ha empezado entonces a especular alrededor de la posibilidad de que la Unión Europea empiece a ser una parte mucho más activa de lo que está sucediendo en La Habana y por ahí mismo se ha colado la tesis que viene haciendo carrera desde hace ya tiempo que UNASUR, mucho más que la CELAC, pero la CELAC también se ha mencionado, jugaría un papel interesante en el escenario de posconflicto. Entonces, con esta suerte de transformaciones tan rápidas, solamente voy a intentar hacer, intentar señalar seis rápidamente dilemas de la participación internacional en el actual proceso de paz. Que los denomine dilemas no quiere decir que sean necesariamente irresolubles, creo que muchos de ellos son dilemas que se pueden transformar en oportunidades para el proceso de paz, pero eso no necesariamente quiere decir que no estemos enfrentados a un escenario un poco problemático en este proceso de definición del papel de los internacionales en el proceso de paz. El primer dilema es un dilema bien interesante y tiene que ver con la cantidad de actores internacionales que están hasta este momento involucrados en la negociación y los que eventualmente estarían involucrados en el posconflicto. Y ahí el desafío es para el Estado colombiano porque ante tanta multiplicidad y diversidad de actores internacionales, la pregunta es quién coordina y cómo coordina lo que hace cada uno de estos actores. Las experiencias particulares del Salvador y Guatemala le enseñan a uno que ese proceso de coordinación no es un proceso de coordinación fácil y que necesariamente se requiere un Estado que tenga, digamos, las suficientes facultades para estar repartiendo tareas y para estar generando o creando una suerte de división de trabajo clara entre esos actores internacionales. De lo contrario, podemos terminar en un escenario bastante caótico porque, y creo que con esto no voy a decir nada, que no sepamos, cada actor internacional tiene su interés específico. Aquí nadie está por puro y físico altruismo y lo que tiene que hacer el gobierno es justamente intentar lo que ha hecho hasta ahora en la mesa de negociación, intentar utilizar esos intereses de los actores internacionales en el escenario colombiano de tal forma que ellos se traduzcan en ventajas para la generación de un escenario de posconflicto positivo y que no se traslapen o no entran en contradicción las unas con las otras. Ese proceso no es un proceso fácil, sobre todo cuando se trata de participación de actores internacionales fuertes. Muy difícil decirle a Estados Unidos qué es lo que puede y no puede hacer en el proceso de paz o en un escenario de posconflicto, pero de todas formas, insisto, el desafío grande va a estar para el Estado justamente en tratar de articular y que resulte de esto un ejercicio positivo para la generación de un posconflicto relativamente estable. El segundo dilema es un poco más complicado y tiene que ver, hace algunos días le escuchaba a algún representante diplomático de la Unión Europea quejarse porque tienen la impresión de que el gobierno colombiano está solicitando constantemente ayuda internacional, pero no tiene definida una suerte de wish list clara, es decir, no va a pedir ayuda, pero no tiene, digamos, en la cabeza concretamente en qué tipo de cosas qué actores internacionales deberían contribuir y esto no es por pura improvisación, la razón por la cual esa lista de deseos del gobierno colombiano no está definida en materia de posconflicto frente a los actores internacionales es porque esa lista tiene que salir del proceso de negociación de La Habana, a pesar de que uno ve al gobierno constantemente adelantando labores diplomáticas para buscar apoyo para el proceso de paz, lo cierto es que lo que hagan o dejen de hacer los actores internacionales en un escenario de posconflicto tiene que ser el resultado de un acuerdo que salga de La Habana, no puede ser que el gobierno llegue a la mesa de negociación diciendo, bueno, acá están todos estos actores con toda esta ayuda y nos van a ayudar en el escenario de posconflicto, hay unos temas en los que yo tengo la impresión de que hay mucha más claridad acerca de lo que se quiere de la comunidad internacional y en donde hay lugares de intersección o consensos un poco más sólido entre las partes negociadoras, creo que es el caso por ejemplo de las víctimas, creo que lo que se busca de la comunidad internacional en materia de los programas para las víctimas en el posconflicto está más o menos acordado y allí es más fácil adelantar una diplomacia en búsqueda de recursos para apoyar ese tipo de programas, pero yo pararía de contar allí, hay otros temas, restitución de tierras y demás que son mucho más polémicos en la mesa de negociación y en donde la ayuda de la comunidad internacional va a tener que esperar un poco hasta que exista un acuerdo entre las partes negociadoras acerca de qué es lo que se quiere, entonces yo comparto la premisa de alistémonos, vayamos buscando ayuda internacional, pero con la gran cautela de que lo concreto en materia de ayuda internacional que se busque para el posconflicto va a tener que esperar hasta que los acuerdos que se están negociando en La Habana estén mucho más definidos de lo que están hasta este momento. La tercera, el tercer dilema tiene que ver con un argumento que ya presentaba el director del Crisis Group y es el asunto de la soberanía. Hay tipos de cooperación que generan muchas menos sensibilidades en materia de soberanía y esto no es una cuestión puramente colombiana, todos los países generan un poco de dudas alrededor de la presencia de actores internacionales sobre todo en momentos tan claves para el proceso de construcción del Estado-Nación como es nada más y nada menos que la resolución del conflicto armado en Colombia. Pero digamos ese es un dilema que poco a poco es necesario ir superando sin embargo sin darle un cheque en blanco completamente a los actores internacionales. Creo que nos cuesta por ejemplo mucho menos trabajo procesar la idea de que Estados Unidos va a tener un enviado especial y va a estar mirando más de cerca las negociaciones de paz en La Habana que por ejemplo las dudas que nos genera la Corte Penal Internacional. Creo que hay y aquí estoy hablando no de la mesa de negociación en sí misma sino de la opinión pública. Creo que hay que trabajar un poco en las percepciones que existen acerca de cómo los actores internacionales pueden ayudar y las percepciones más del lado negativo que existen alrededor de cómo violentan nuestra soberanía en el proceso de ayudar. Si ustedes escuchan el debate que ha tenido lugar alrededor del nombramiento de Aronson se encuentran de todo se encuentran argumentos que apoyan la necesidad de que Estados Unidos esté presente justamente por el protagonismo que ha adquirido en el conflicto armado colombiano pero también se encuentran mucha gente que obviamente tiene grandes sospechas alrededor de la idea que un representante del gobierno estadounidense esté tan presente. Esto tiene que ver parcialmente no voy a profundizar mucho en este punto porque ya lo hacían en la anterior presentación con el hecho de que Colombia es un caso supremamente atípico y excepcional en materia de resolución de conflictos armados no se trata de un estado débil cuyas instituciones son de fachada y que no tiene absolutamente ningún recurso para lidiar con su posconflicto al contrario si ustedes se fijan la presentación que está haciendo el gobierno colombiano del estado colombiano a nivel internacional es exactamente la opuesta estamos en el proceso de ser parte de las grandes ligas internacionales de entrar a la OSD nos presentamos como un país maduro en materia de derechos humanos que somos económicamente estamos mucho más adelantados que muchos países latinoamericanos en fin entonces hay una tensión un poco rara que va a ser difícil de resolver entre la necesidad de conseguir apoyo internacional para el posconflicto y al mismo tiempo la otra necesidad que yo no la veo tan clara de presentarnos ante el sistema internacional como un país que ya está por encima del bien y del mal y que no necesita absolutamente nadie para convertirse en una potencia por lo menos intermedia y en hablar de liderazgo regional y ese tipo de cosas creo que lo que estoy tratando de decir es que el discurso de política exterior es un discurso que es un poco contradictorio con el discurso de búsqueda de cooperación internacional para la superación para la construcción de paz y para el escenario de posconflicto la cuarta tensión es una tensión clásica en estas cosas sobre cooperación y participación sobre todo de organizaciones internacionales y es que esto puede generar adicción yo he hecho en alguna parte el argumento de que en Colombia esa adicción ya existe hay muchas funciones que debería cumplir el Estado Nacional a las que se han dedicado básicamente a hacerle outsourcing y dejárselas a la comunidad internacional para que las asuman y eso es una posición supremamente cómoda y que no tiene lugar solamente en Colombia sino en muchos países en los que la participación de las organizaciones internacionales es constante entonces lograr el equilibrio esto es un gran dilema lograr un equilibrio que produzca una situación en la que las organizaciones internacionales logren contribuir con la construcción del posconflicto sin necesariamente generar adicción y presencia permanente de las organizaciones internacionales es algo difícil de lograr quinto ya voy terminando este punto es un punto un poco difícil y tiene que ver con el tema de la verificación internacional al que ya estaban refiriendo y que también se toca en el documento del crisis group en el tema de la verificación internacional hay dos criterios que uno puede utilizar para analizar qué tipo de organismos o actores internacionales serían útiles uno es el criterio puramente técnico y se tendría que hacer una pregunta como lo han hecho antes tienen el know-how tienen experiencia han participado en resolución de conflictos parecidos estoy pensando en Centroamérica saben cómo hacerlo y ahí la respuesta a esa pregunta generalmente apunta a Naciones Unidas o apunta tal vez inclusive a la OEA pero esa pregunta entra en tensión con la pregunta de carácter político no técnico y es cómo lograr que participe un organismo internacional que no le genere sospechas a las partes que las partes consideren y esto era algo a lo que hacían referencia antes autónomo que no consideren que ese organismo que está a cargo de la verificación sea un títere de la otra parte y ese es el espacio en donde las FARC han sugerido por ejemplo la participación de UNASUR o de la CELAC como mecanismos verificadores el gran problema allí es que estamos en una suerte de continuo en las que los que tienen el know-how y los que tienen la experiencia son los que más sospechas políticas generan y creo que eso va a ser una cosa difícil de resolver porque los que no generan sospecha política no tienen ninguna experiencia en materia de verificación no tienen el mismo documento del crisis group lo deja clarísimo no tienen experiencia no tienen recursos ni siquiera para adelantar este tipo de actividades luego se constituyen en un riesgo un poco grande en la medida en que uno no quisiera que el escenario colombiano fuera la suerte de experimento de UNASUR en materia de verificación sería mucho mejor digamos que esto que esta suerte de actividad fuera llevada a cabo por una organización que realmente sepa lo que está haciendo pero no pero no es fácil de resolver ese equilibrio del que les estoy hablando entre otras cosas porque Naciones Unidas le genera sospechas no solamente a las FARC sino a algunos sectores de las fuerzas armadas entonces digamos es una cosa que no es no es enteramente fácil de resolver y finalmente y este es digamos un dilema un poco más amplio pero que a mí me parece particularmente interesante esto tiene que ver con con cómo la participación de los actores internacionales no solamente sirve como para cumplir con ciertas tareas en el posconflicto sino cómo adicionalmente esa participación puede constituirse en una suerte de herramienta de negociación dentro de los diálogos y en la mesa y aquí particularmente le he echado mucha cabeza desde el anuncio de la semana pasada lo de la participación de Estados Unidos y de Bernie Johnson en todo este proceso porque la participación de Estados Unidos además de tener que ver con el posconflicto eso es claro también va a cumplir con un papel fundamental en la mesa de negociación y es alguien lo denominaba esta mañana marcar las líneas rojas que no se pueden cruzar las partes negociadoras en ciertos y específicos temas y con eso en una muy buena parte de la mesa de negociación se está asegurando que Estados Unidos y otros actores internacionales y seguramente nacionales después no se vayan a constituir en lo que la literatura denomina los spoilers de la paz mejor tenerlos en este momento sentados en la mesa diciendo exactamente qué es lo que están dispuestos y lo que no están dispuestos a aceptar entre otras cosas para que las FARC crea que eso digamos es una posición real y no una amenaza constante por parte del gobierno y adicionalmente se blinda eventualmente las negociaciones en contra justamente de que haya alguien afuera que no haya estado realmente en la misma página con lo que se acordó en La Habana y estoy pensando en justicia transicional y que decida entonces adelantar por su propia cuenta procesos relacionados con miembros del Secretariado General o algo de ese estilo entonces los actores internacionales son también una suerte de palanca que utilizan las partes en conflicto en el proceso de negociación y obviamente si ustedes miran la reacción de las FARC las FARC celebran una cosa rarísima la llegada del enviado especial de Estados Unidos por un momento dejaron de ser anti-yanquis y lo celebran justamente porque también tienen un interés en materia de esos acuerdos perdón y con ese término lo celebran justamente porque existe digamos existe la expectativa de que la presencia de Estados Unidos allí y digamos el ser testigo de los acuerdos que se logren eventualmente le permita a las FARC salir un poco de la esfera de influencia de Estados Unidos en materia de extradición y demás que eso es algo que está todavía muy pendiente por negociar bien me pasé el tiempo con eso termino muchas gracias muchas gracias Sandra que no solamente respondió a mi pregunta sino muchas más muy interesante invitamos ahora a Marienma Wills Marienma es miembro del centro de memoria histórica y autora de uno de los doce documentos que hace muy pocos días ha entregado a las partes en La Habana la comisión histórica del conflicto y sus víctimas y mi pregunta Marienma es lógica evidente y natural si hay doce informes tan diferentes y si ha sido tan difícil en las relatorías ponerse de acuerdo ¿será que en Colombia nos tenemos que acostumbrar a que la paz se va a construir entre verdades irreconciliables o será posible construir una narrativa compartida en el post-conflicto? ¿en qué estamos en eso? Bueno, muchas gracias por la pregunta porque me ubico en terreno conocido bueno, quiero agradecerle a Angélica el haberme invitado de nuevo a estar aquí con ustedes veo caras conocidas es un placer realmente compartir con estudiantes colegas de esta universidad sigue siendo mi casa en fin muy emocionante para venir a la pregunta quisiera arrancar tratando de hacer un puente con las que las ponencias que me precedieron y decir que en el balance que hacían del post-conflicto noté una ausencia obviamente viniendo del Centro Nacional de Memoria Histórica yo decía pero ¿por qué no hablan de memoria histórica? finalmente la memoria histórica puede ser un engranaje de paz es decir una condición para la paz o obviamente un elemento para la guerra y ninguno lo abordó y me impresionó bueno yo tengo mi sesgo obviamente porque vengo del Centro Nacional así que quiero como argumentar frente a una de las propuestas que están en boga en este momento la del expresidente Gaviria el punto de vista no del centro esto no lo hemos discutido institucionalmente pero si de María Emma Wills ustedes saben que el presidente expresidente Gaviria propuso más o menos o yo lo entendía así por lo menos un tapo remacho echar los platos sucios debajo de la mesa y sigamos adelante y hagámonos pasito todos porque todos le debemos algo a Colombia y a la justicia y a mí esa propuesta sinceramente no me llama la atención entiendo perfectamente lo delicado que es el asunto de la memoria histórica y de la justicia transicional y entiendo perfectamente que los actores están buscando blindarse a futuro para no tener que rendir cuentas ante la justicia penal internacional lo entiendo y sin embargo quiero abogar porque necesitamos como país realmente darle la cara a nuestro pasado y discutir al respecto y creo que esa discusión sobre nuestro pasado tiene que ver con la paz porque me parece a mí que en la justicia transicional hay obviamente el sueño de las garantías de no repetición ustedes saben que las garantías de no repetición tienen que ver con las nuevas generaciones que van a pensar que vamos a aprender como país de este conflicto de 50 años que es lo que no podemos repetir y me parece a mí que si cerramos esa discusión las nuevas generaciones no van a saber cuál es el problema y todos ustedes aquí son estudiantes y saben que la resolución de los problemas empieza por definir el problema y no podemos pasar la página sin definir cuál es el problema ahora para venir a la pregunta de Javier ¿hay una definición del problema? ¿una única definición del problema? y parte de la respuesta tiene que ver no sólo con la comisión histórica del conflicto y sus víctimas sino con la existencia del Centro Nacional de Memoria Histórica y yo diría lo siguiente ni la apuesta de La Habana ni la apuesta del Centro Nacional es que haya una verdad oficial ni la apuesta de la comisión histórica no hay una verdad oficial porque realmente los países en conflicto y ni siquiera los países en conflicto aún países que ya tienen estados naciones consolidadas tienen una sola versión de su pasado yo daba un ejemplo el otro día piensen en Francia Francia no tiene una versión de la revolución francesa después de 200 años ¿por qué nos vamos a poner como meta tener una versión del conflicto? a mí lo que me parece sensato pensar pero además necesario para las nuevas generaciones es que tengamos distintas versiones que se puedan discutir sobre cuál es el problema no para llegar a una versión única pero sí para públicamente poner nuestros argumentos nuestras fuentes y nuestros marcos interpretativos ¿cuál ha sido la crítica frente a los 12 informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas? no que sean 12 creo que todos celebramos que haya 12 informes ustedes si tuvieron la paciencia de leer los 12 informes sabrán que bueno hay muy distintas versiones de por qué estamos en guerra hay distintos marcos interpretativos de por qué estamos en guerra hay distintos énfasis hay distintos orígenes que están en juego a mí eso no me preocupa me preocupa que no hayamos tenido el tiempo suficiente para hacer el debate sobre esas 12 versiones creo que lo importante no es tener una versión sino discutir esas 12 versiones para por lo menos como generación poderle entregar a las generaciones futuras lo que pensamos sobre las causas los orígenes y los engranajes de la guerra y ahí entonces quisiera advertir algo que sí creo que compartimos como Centro Nacional de Memoria Histórica la pregunta es cómo la memoria histórica puede ser una aliada de la paz y no una barrera de la paz esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos y yo digo miren la memoria histórica es una aliada de la paz cuando aporta dos cuestiones rigor y empatía por las víctimas el rigor podemos discutirlo ahorita cuando tengamos la posibilidad de debatir pero el rigor tiene que ver con algo que es democrático en sí mismo y es contrastar fuentes ¿qué es contrastar fuentes? dialogar poner en diálogo distintas voces y poner en diálogo distintas voces tiene que ver con el proyecto democrático y la empatía tiene que ver con escuchar a las víctimas yo si lo digo francamente y se lo he dicho a mis compañeros de la comisión histórica no todos hablan de víctimas a mí me sorprendió más que me sorprendió me chocó porque finalmente no vamos a aprender nada si no pasamos por la escucha de las víctimas de sus testimonios no vamos a entender el horror de esta guerra si no ponemos a las víctimas en el centro de todo este proceso y por lo tanto para mí las dos si se quiere lo que blinda la memoria histórica para que no sea un engranaje la guerra es el descubrimiento que hay víctimas de todos los actores no de unos y poquito de otros de todos los actores todos los actores están siendo interpelados por las víctimas no hay un solo actor del conflicto que se libre de usted me hizo esto y usted le hizo a mi familia esto y yo quedé sin proyecto de vida por usted entonces las víctimas lo que hacen es realmente poner en la misma mesa a todos los actores armados y por lo tanto me parece que es por ahí por donde tenemos que empezar y el rigor pues ahorita podemos debatirlo pero como ya lo dije tiene que ver con el hecho de escuchar distintas fuentes y bueno se me olvidó decir un segundo que he estado meditando en estos días un segundo aspecto del rigor es que el rigor nos enseña a ver lo que no queremos ver es decir el rigor nos pone de presente también aquello que queremos ocultar porque queremos quedar en la foto bien paraditos y muy bonitos frente a las generaciones futuras el rigor nos dice no señor usted tiene una responsabilidad respóndale a las generaciones futuras por las decisiones que tomó o por los diseños institucionales que asumió porque tuvieron estos impactos para el país y bueno con eso yo dejaría ahí y espero que después podamos discutir un poco más muchas gracias muchas gracias María Egma y para cerrar este panel invitamos a Angélica Redberg nuestra anfitriona directora del programa de investigación sobre el conflicto armado y la construcción de la paz con paz Angélica y para cerrar una pregunta ya te tengo miedo Javier no te salvas tú dices domando las expectativas ese es el tema que has puesto ahí para sobre el cual hablar creo que es absolutamente esencial porque ciertamente hay una brecha gigante entre la paz pensada la paz imaginada y la paz posible hay una brecha gigante entre el entusiasmo la alegría de los que están en La Habana y la tristeza o la desesperanza que uno encuentra en las zonas afectadas en el conflicto y hay también una brecha muy grande entre el soldado de a pie y el representante del gobierno y entre el combatiente de a pie y el comandante de las FARC entonces esas expectativas tienen que ver también con estas brechas gigantes y entonces la pregunta es ¿cómo ir cerrándolas? ¿cómo ir creando un imaginario colectivo que no vende el producto por un ejercicio de marketing porque es bueno tener un acuerdo de paz sino que la gente sepa qué esperar y qué no esperar de ese acuerdo? Yo creo que me voy a salir con la de Sandra y no tengo ni idea exactamente voy a tratar de no dar una respuesta tan puntual pero yo sí creo que los insumos que voy a aportar pueden ir en esa dirección porque yo creo que sí hay un trabajo hay por un lado un camino recorrido importante que nos da un realismo que creo que otras generaciones que negociaron conflictos en Colombia no tuvieron yo creo que uno de los principales activos nuestros hoy en Colombia es que tenemos experiencia la hemos decantado y hemos aprendido las lecciones y eso nos blinda de alguna manera de grandes decepciones pero obviamente eso no hace contra varios de los temas que voy a hablar entonces me hace una muy buena entrada yo lo que quiero hablar es de tres tensiones en esta presentación y la razón por la cual la he titulado domando las expectativas es precisamente porque tengo un poco de temor que tanto optimismo sobre la situación colombiana nos haga pensar que la cosa la podemos dar por descontada y veo retos reales derivadas derivados puntualmente de la forma en la cual está diseñado este proceso en la manera en la que está adelantando la primera tensión tiene que ver con el tema económico una de las paradojas del caso colombiano ya Sandra lo mencionó es que el conflicto no está afectando tanto a la economía como en otras épocas ciertamente si ustedes recuerdan y si no lo recuerdan señores estudiantes porque acaban de nacer cuando se planteó la negociación en el Caguán Colombia venía de una situación de crisis aguda desde el punto de vista de gobernabilidad política recesión económica y escalamiento de la guerra que fue un ambiente realmente propicio para que todos los actores confluyeran en torno a pongámosle fin pongámosle fin y busquemosle salida de esto muy pronto en ese sentido fue fácil entre comillas venderle la paz como un proyecto que generaba también viabilidad económica a la sociedad colombiana y ese es uno de los temas que claramente están ausentes hoy uno de los riesgos de ser un país próspero un país que lleva años tratándose de vender eficazmente como un destino favorable para la inversión extranjera obviamente tiene que ver con que hoy cuando se pasa digamos el sombrero para solicitar apoyo y financiación pues digamos efectivamente se genera una especie de esquizofrenia y el mensaje exterior eso contrasta también con otros países devastados por la guerra la escala de la destrucción en Colombia no es comparable con la de otros países que han tenido que transitar este mismo camino lo cual también digamos genera la posibilidad para que sectores vastos de la economía colombiana puedan no solamente sobreaguar sino efectivamente prosperar como lo hemos visto en los años pasados en ese sentido el argumento del dividendo de la paz hoy es mucho más difícil de hacer en Colombia y considero que eso es una de las tensiones importantes porque en ese sentido algunos de los actores bueno esto es básicamente digamos lo que se ve acá esa es la situación colombiana Financial Times habla de la nueva Colombia Colombia forma parte de los CIBES etcétera es considerada líder regional pero el contraste como mencioné genera que haya una serie de posibles implicaciones negativas por lo menos en estos campos que menciono acá de nuevo esto es definitivamente un tema relevante para el día después porque la financiación del posconflicto es algo que escuetamente hemos empezado a discutir es digamos el lado amargo decir esto es de los colombianos para los colombianos porque significa también que nosotros los colombianos tendremos que financiar este posconflicto lo cual por un lado nos resuelve un problema y dilema que han tenido otros países en términos de lo que se denomina el local ownership es decir el riesgo de que la gente cuando no siente que es con ellos como que no asumen las responsabilidades de costos y costos pero al mismo tiempo sin duda genera riesgos en el sentido de efectivamente lograr el apoyo político la viabilidad financiera de todo lo que se nos viene y un ejemplo es por ejemplo el tema de reparación donde hemos generado expectativas vastas en términos de la capacidad del Estado de responder en el sentido de las víctimas de poder exigir digamos atención del Estado para lo cual están obviamente completamente justificadas pero genera digamos una posible tensión cuando se plantea la pregunta de tenemos los fondos suficientes para financiar y sostener un programa de esta envergadura junto con las demás tareas que el postconflicto colombiano va a implicar como los que menciono ahí en ese sentido también hay una pregunta clave y es el apoyo del sector privado es otro tema digamos que es cercano a mi corazón porque lo he venido estudiando hace muchos años y si bien digamos un contraste claro con otra época cuando el sector privado veía que el conflicto estaba afectando sus actividades eso hoy no está ocurriendo con muchos sectores de la economía no significa que el sector privado no esté a bordo del proceso de paz actual de hecho hay un trabajo muy importante que se ha hecho en apoyo pero sí significa que cuando llegue la hora por ejemplo de plantear una reforma fiscal o de realmente empezar a adelantar medidas cercanas a una reforma agraria pues habrá que negociar con actores que serán difíciles de convencer la segunda atención tiene que ver con un tema que me parece fascinante tiene que ver con el apoyo de la población y aquí solamente quiero llamar atención sobre este punto esto es parte de una encuesta que realiza anualmente un grupo de colegas del departamento de ciencia política recoge opiniones de los colombianos sobre temas varios relacionados con la democracia en Colombia y en las últimas dos o tres ediciones han incluido preguntas relacionadas con el conflicto y la justicia transicional aquí puntualmente este es el documento del año pasado se les pregunta a las personas qué tan posible creen que el proceso de paz que adelanta actualmente el gobierno con las FARC conducirá a la desmovilización definitiva de este grupo guerrillero y como ustedes ven la mayoría vasta de la población consultada de una muestra representativa de colombianos es escéptica frente a esa posibilidad y si la desmovilización es uno de los criterios más importantes con el cual vamos a juzgar el éxito del proceso en marcha claramente tenemos una discrepancia ahí eso contrasta con lo que ya lo mencionaba Sandra el optimismo internacional digamos el presidente Santos y los países que visita y los actores internacionales en general tienen una visión muy positiva de lo que está ocurriendo en Colombia en cuanto al diseño del proceso en cuanto a la transparencia de los actores involucrados en ese sentido encuentro de nuevo una tensión importante ahí entre lo que se da por descontado desde afuera y lo que se siente desde adentro y tiene de nuevo una serie de implicaciones que me parece importante señalar hay que tomar muy en serio esa población escéptica y creo que entender los temores y las prevenciones en vez de sentir culpable a la gente porque no están dispuestos a perdonar o que no están dispuestos digamos a enfrentar todas las verdades es equivocado creo que tenemos todavía un trabajo muy grande que hacer para entender cómo han surgido y cómo han mantenido las resistencias a la posibilidad de transitar hacia una paz en Colombia y creo que eso tiene implicaciones no solamente en la forma en la cual diseñamos políticas sino también implicaciones muy prácticas por ejemplo cuando llegue el día de las primeras elecciones con representantes de las FARC y nadie quiera votar por ellos o poca gente quiera votar por ellos eso es un riesgo real que creo que hay que tomar muy en cuenta a la hora de diseñar instituciones y a la hora de ver las perspectivas del día después en relación con eso el tema pedagógico aparece hace varios meses ya en Colombia hace rato digamos ha habido un mea culpa por parte del equipo negociador del gobierno colombiano en el sentido de reconocer que si bien por un lado mantener confidencialidad evitar la diplomacia al micrófono que tanto daño hizo en el Caguán ha sido una estrategia acertada al mismo tiempo eso también les ha ahorrado les ha quitado el apoyo popular que definitivamente se necesita en este momento para generar un acercamiento entre lo que se da por descontado afuera y lo que está ocurriendo dentro del país y creo que simplemente el asunto ahí es reforzar ese mensaje esa recomendación de mejorar el trabajo pedagógico para que los colombianos entiendan más que si la paz tendrá costos también pero al fin y al cabo son mejores esos costos que los de una continuación en la guerra finalmente está el tema de la tensión o la guerra de las expectativas que creo que es importante señalar y es que por ejemplo María de Macías ha referencia al grupo de víctimas son un actor que surge a la luz de procesos que surge a la luz de procesos recientes en torno a las cuales se han tejido instituciones muy ambiciosas vastas en Colombia que generan muchísimas expectativas y como ellas hay otros grupos sociales y es importante que así sea digamos si algo va a caracterizar y si algo va a ayudar para que este proceso digamos gane su espacio en la historia además de lograr la desmovilización de unos grupos guerrilleros de más larga duración en el mundo es el hecho de que sea reconocido como nunca y con una generosidad moralmente válida a las víctimas y otros actores al mismo tiempo eso como menciono genera la posibilidad real y el señor Jean-Marie Guenot lo mencionaba de que va a haber enormes decepciones también en términos de la capacidad real de la sociedad colombiana en general pero también digamos de los programas de las políticas públicas diseñadas para responder a las necesidades planteadas y a las expectativas generadas con dos resultados que me parece importante señalar es posible por un lado entonces que logros y avances reales es decir meritorios sean subvalorados y que por tanto fracasos sean sobrevalorados y eso me parece también importante señalarlo digamos esa tensión creo que es una de las más complicadas de tomar en cuenta eso nos obliga realmente no pensar solamente en el día sino en los años después de manera que cuando hagamos el balance del proceso colombiano y de sus ganancias y sus impactos en esta sociedad no nos pase que a punta de tantas expectativas que se generaron y de tantas expectativas que posiblemente no se cumplieron se suponga que esto no valió la pena para evitar que ante lo que llamo una avalancha de expectativas y demandas la construcción de paz en Colombia entre el moratorio me parece que es un riesgo demasiado alto que no deberíamos atrevernos a correr y creo que con eso termino muchas gracias muchas gracias Angélica con eso hemos cerrado el panel pero nos quedan unos minutos para recoger algunas preguntas del público si es que quieren formularlas la idea no era darles respuestas sino más bien complicarles la vida con más preguntas entonces tenemos entiendo un micrófono en algún lugar de la sala ¿no? ¿hay algún micrófono disponible abajo? está llegando quien quiera hacer la pregunta por favor que levante la mano o el comentario aquí tenemos por favor señor aquí a la izquierda empezamos por aquí uno de aquí uno del centro y otro de lado a la derecha de ustedes ¿quién está ahí levantando la mano? perdón ahí la señorita de Rosado por favor buenas tardes la pregunta va para Sandra Borda en su presentación usted especificó que Colombia es un caso atípico en la solución de conflicto y un punto específico dice usted que Colombia es un país maduro en temas de derechos humanos soy defensora de derechos humanos y a mí creo que ese punto debería ser un poco aclarado gracias muchas gracias yo no soy el único que te hace preguntas difíciles del centro tenemos un caballero por aquí que está levantando la mano por favor acá del centro adelante gracias muy buenas tardes son dos preguntas si la mesa me lo permite la primera va orientada hacia la sociedad y el tema que la doctora Angélica ponía de las expectativas me preocupa sobremanera y tengo inquietud sobre ello que puede hacer el Estado las distintas instituciones la academia para preparar una nación un país en un escenario verdadero de perdón es decir me afana que se crea que la paz se hace en La Habana soy psicólogo y creo que un cambio comportamental y cultural va más allá de una firma en La Habana no veo mayor esfuerzo de ninguna de las partes en ningún momento de mover el perdón en el corazón de una nación que ha sido tocada sea en el campo o sea en la ciudad primer pregunta y segunda pregunta revisado hace poco unas cifras del Global Peace Index donde pues Colombia sale mal ubicada obviamente pero mostraban unos sinónimos de paz en el mundo o que tiene una nación que tiene paz y votan datos como por ejemplo buen funcionamiento del gobierno ambiente para los negocios distribución equitativa de recursos entre otras cosas y cerrando con bajos niveles de corrupción nuevamente que se puede desde la academia lograr desde las instituciones para que estos hechos o estos ítems sean reales en un país y no dejemos la responsabilidad de la paz en una nación a La Habana muchas gracias por su pregunta la parte izquierda tenemos allá atrás por favor el caballero que acaba de levantar la mano y enseguida vamos contigo sí después gracias buenas tardes mi pregunta para el señor Jean-Marie Gueno mi pregunta relacionada con con el tema de estar preparado para esta transición digamos que muchas de las preocupaciones están enfocadas en el tema de cómo vamos a operativizar todo lo que hay que poner en marcha desde el momento cero y la preparación que implica antes y pensando que el grupo se encargara de su proceso de reincorporación o reintegración ¿cómo usted ve las trabas en este tema siendo que por ejemplo parte de esa operativización va a ser con una institucionalidad que ellos reconocen como ilegítima como corrupta como inoperante y particularmente ¿qué pasaría con el tema de los menores de edad? que también creo que es un tema importante si estamos asumiendo que un grupo va a asumir estos cargos ya que van a liberar algunos de estos chicos que están menores de 15 años entonces y con los que están ahora de 17 que todavía van a seguir en el grupo ¿qué va a pasar con ellos? también van a ocurrir una elección de lo que hacía ICBF o también lo van a aceptar ellos dentro de su dentro de su programa ¿cómo usted ve esto como un reto para la construcción en esta transición que podría afectar de hecho la inestabilidad en un momento tan importante como este? muchas gracias vamos aquí adelante con la señorita del centro aquí perdón es sí ella discúlpame buenas tardes bueno mi inquietud va para todo el panel y es cuál es la estrategia que tiene el Estado para bajar toda esa información y todos esos planes a los territorios porque digamos que lo que se vive en los territorios es muy diferente las culturas todos los saberes que sabemos que hay ahí necesitan de algo mucho más real si todo se queda en la planación aquí arriba no sé cómo se va a llegar a esa estrategia en los territorios como tal esa es la pregunta muchas gracias tomamos dos preguntas más pues no nos da más el tiempo para permitir a los panelistas responder uno por aquí el señor de azul qué pena de verde soy daltónico y tú cerramos contigo gracias yo quisiera preguntarle a María Ema porque hablo ahorita como con desconfianza de esa sugerencia de César Gaviria sobre meter todo debajo del tapete yo quisiera preguntarle si no le parece plausible que pronto detrás de esa sugerencia esté ese mismo reconocimiento de que todos deben algo a alguien como mejor no hurgar mucho porque al final sabemos que tanto ejército como ambos lados le deben bastante a todo el mundo muchas gracias cerramos con la señorita aquí al centro por favor y disculpen los que no dio el tiempo de darles la palabra gracias y gracias por el espacio yo quisiera preguntarle al señor Gueno y específicamente también al panel qué nos pueden dar de sugerencias para empezar a avanzar ya en términos de promover garantías de no repetición María Ema se refirió mucho al tema de la óptica de la verdad creo que es absolutamente necesario referirnos a eso desde lo que plantea Angélica Redberg en términos de domar las expectativas pero como sociedad como Estado y como nación tenemos que empezar a tomar unas medidas específicas una fue mencionada que es más educación más pedagogía para la paz y derechos humanos de acuerdo pero quisiera preguntar desde la justicia transicional desde la participación de la comunidad internacional ustedes tienen experiencias en muchos espacios señor Gueno y específicamente en el tratamiento de grupos poblacionales vamos a tener que empezar a trabajar medidas para avanzar en no repetición entonces qué nos sugieren para este corto plazo de un año después de los acuerdos muchas gracias por todas estas preguntas tan interesantes yo sugiero empezar con los panelistas si me lo permiten permitir a a Yanmarí cerrar Sandra quieres iniciar por favor no eso mi respuesta a esa pregunta es cortísima y eso me pasa por andar citando cosas sin decir los autores el que sugirió que éramos un país maduro en materia de derechos humanos fue el mismo presidente de la república cuando se estudió la posibilidad de sacar a la oficina del alto comisionado para la paz de naciones unidas del país recuerden ustedes que cuando hubo la visita de la directora de esta oficina la propuesta del gobierno es decir la recepción a la visita fue decirle que colombia ya estaba listo para que la oficina se fuera y que ya no era necesaria más vigilancia de ningún tipo de organización internacional justamente porque somos un país maduro en materia de derechos humanos yo no podría estar en más desacuerdo con eso pero tiene razón su corrección es perfecta no soy yo es el presidente sobre la posibilidad de cerrar el debate porque hurgar puede llevarnos como a situaciones incómodas ahí sí me quiero defender y abogar porque el país esta vez se dé el espacio y el tiempo de realmente mirarse en el espejo como digo yo un espejo roto donde todos tienen responsabilidades lo que yo creo es que hay que saber emprender el debate el debate no es y ahí yo sé que puede ser algo polémico no es entre buenos y malos porque si lo pones en esos términos efectivamente cierras la posibilidad de vernos como un país con futuro sino que más bien se trata de ver ese pasado en términos de responsabilidades que no es de buenos y malos todos tienen responsabilidades de alguna manera pero la democracia se sostiene sobre algunos pilares y uno de ellos es la accountability creo que acá hay varios politólogos y saben perfectamente que no hay democracia sin accountability y todos tenemos y sobre todo los que hemos sido funcionarios públicos que hacer esa rendición de cuentas sobre qué fue lo que pasó en este país entonces para mí es un aporte a la democracia que hagamos ese ejercicio y qué pena me voy a meter en la pregunta del perdón que es para Angélica pero me interpela en todo caso yo creo que la reconstrucción de la memoria histórica no tiene como horizonte el perdón tiene como horizonte la responsabilidad compartida frente a la guerra y por qué no creo que el perdón sea el norte porque el perdón me sigue sonando como una cuestión subjetiva íntima que cada uno resuelve en su fuero interior pero el país sí tiene que transitar por un debate un debate donde no necesariamente todos nos perdonemos me parece que es difícil o hay momentos para perdonar pero esos son momentos personales pero el país sí tiene que transitar de un debate que muchas veces se hace simbólicamente en clave de guerra es decir aquel que no opina como yo lo borro o aquel que me hizo algo entonces se congela como enemigo y no veo la posibilidad de una convivencia futura pero yo creo que sin perdonar podemos sin embargo transitar a un debate democrático sobre responsabilidades en este país ¿cómo podemos preparar para reintegración y reintegración de la combatividad infantil? hay muchos países en realidad muchos países donde el problema de la combatividad infantil es mucho worse de lo que es en Colombia I think there we have to learn from mistakes that have been made in other countries where very often the child combatants they have been dealt with in centers where they were mixed with combatants because of lack because of lack because of lack of dedicated resources and that's very bad because child combatants they are both victimizers and victims and so they need often because they join the fight early on they have little or no education and so little prospect of reintegration in a life without gun and the successful cases are cases where there have been dedicated resources they have been brought to some kind of schooling and education so that they can start a new life and that has a very practical dimension in terms of education and that also has a psychological dimension because they have been deprived of their youth so to speak they are often I mean I don't know what the situation is in Colombia but I have seen situations of conflict where they are rejected by their own communities and so they present a particularly difficult case and they present and they require specific and additional resources in terms of psychological support in terms of education in terms of structures to address their needs the second question that was broadly addressed to the whole panel the dissemination of information well I think in any peace process you need to combine the inevitable top-down approach with the bottom-up approach that is the and that each country has its own ways there are countries where the radio is very important so I don't know enough about Colombia to know what are the best ways to do that but in a way it continues what was just said by Maria Emma the need to have a public discussion that is very important and that public discussion cannot be just a national discussion it has to be within communities and there I would think civil society organizations have a particular role to play now the last question specifically addressed to me how to avoid repetition I don't think there is one single answer to that question because there is one dimension of course of transitional justice and there you don't want a cycle of violence where a sense of a deeply unfair resolution breeds a sense of revenge and lays the foundation for another cycle of violence now how you create that sense of fairness which has many dimensions fairness it has the fairness in the justice dimension for crimes committed in the past that fairness is not just a fairness from individual to individual from the victim to the victimizer it's a more collective sense of fairness that has to be promoted and that's why very often when one comes the question of justice is linked to the question of reparation and compensation and whether it's compensation to individuals or compensation to communities to have a sense that it is about the fabric of society it is not just about one individual's grievance and that balance between people having one particular grievance and then the broader sense that society has been unfair that's where you need to have a balance between what can be addressed through trials for a particular individual and what can be addressed through developing a narrative that can eventually be shared and again I agree with what Maria Emma said that doesn't mean that after that everybody loves everybody that would be asking too much but that means that at least there is some common foundation on what happened and I think that's essential and then promoting non-repetition I think then one has to go beyond those issues beyond the sense of unfairness and injustice brought by conflict to a broader sense of justice in society and I alluded to that in my speech when I said that there are issues that need to be negotiated at the table in Havana and then there are some broader issues which have to do with development with allocation of resources which are in a way development issues in a country where there are some parts of the country that are quite prosperous and make Colombia a country that has much in common with some of the most developed countries in the world and some other parts of the country which are a long way from that and that certainly has to do with the root causes of the conflict and that's a much broader longer term policy that needs to address that otherwise this sense of unfairness which is not just unfairness about the conflict but broader unfairness of society will come again with the risk that it can trigger again conflict I mean I say that with great humility because I do understand that at the level of principles it's relatively easy to chart a course when it comes to operationalizing that in a series of measures in a plan of action I would be the last to say it's an easy task but I think that's a general direction that as an humble observer I would suggest thank you so much for joining us today gracias Sandra gracias María Emma es un placer tenerlas en la mesa gracias Javier por moderarnos lo hiciste super porque vamos a terminar en punto gracias a todos ustedes aprovecho para hacer una cuña el próximo 19 de marzo debatiremos otro de los fáciles temas de la construcción de paz en Colombia hablaremos sobre referendar la paz que es uno de los próximos retos de diseño institucional que tendremos que afrontar de cara a las elecciones de octubre y dadas las recientes revelaciones en el gobierno entonces muchas gracias esperamos verlos pronto otra vez gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias